Saludamos en estos momentos a María Uxiladora Silva, ella es directora de ASOLAB, es la Asociación de Laboratorios Productores de Larva de Camarón. ¿Cómo están? Muy buenos días, María Uxiladora, bienvenida. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación. Bueno, importante que el país conozca de que ustedes están en preparativos para la segunda feria de Expo Larva 2024. ¿Qué novedades tienen sobre esta, María Uxiladora? Así es. Bueno, como mencionó, la ASOLAB es la Asociación de Laboratorios de Larva de Camarón. Está conformada por personas naturales y jurídicas que nos dedicamos a la producción, a la comercialización y a la exportación de larvas de camarón. El propósito de ASOLAB es asociar a los laboratorios de larvas de camarón y de esta manera poder visibilizar la importancia que tiene la industria dentro de la cadena de exportación y dentro del desarrollo económico del país. La ASOLAB brinda herramientas para el fortalecimiento de todos los miembros y de esta manera se puede promover el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria. Un tema importante que quiero comentar es que todos los miembros de la ASOLAB estamos regidos bajo un código de ética y estamos en el estricto cumplimiento de la ley. Digo esto como un dato importante porque actualmente una de las problemáticas que tenemos es el sector informal. Alrededor de 400 laboratorios que existen, el 50% es informal. ¿Pero qué significa esto? Que no cuentan con un acuerdo ministerial vigente, que compran productos al mercado negro, que no tienen tomas de aguas clandestinas o que roban luz. Definitivamente esto para el sector informal significa una competencia desleal. Hay que agregarle la situación económica que actualmente está viviendo el sector camaronero. Luego de una década de crecimiento sostenible, el sector camaronero ha enfrentado una crisis en la disminución de las exportaciones. Cayeron un 5.5% respecto al año anterior, al 2023. Esto significa una pérdida de 360 millones de dólares para el sector. Súmele la situación del precio. La libra de camarón en el 2022 era de 2 dólares 90. Actualmente el precio es de 2 dólares 15. Toda esta situación nos afecta directamente al sector larga y el sector. La demanda de larga ha disminuido en un 40 o 50% aproximadamente. Esto ha conllevado a que muchos laboratorios tengan que cerrar sus puertas y otros hemos tenido que lamentablemente bajar nuestra producción en la misma proporción, en un 40 o 50%. María Oxeladora, con esa exposición nos gustaría conocer, bueno y todo el país conoce de que ustedes son uno de los eslabones más importantes de la cadena de exportación camaronera en nuestro país. Pero con esto que nos menciona, ¿cuánta afectación existe actualmente en cuanto a plazas de trabajo? Sí, definitivamente nosotros somos el primer eslabón en la cadena productiva, en la cadena de exportación del camarón. Nosotros generamos alrededor de 4.000 plazas de trabajo, 350 millones de ventas anuales y definitivamente esta cifra se ha visto afectada. En el caso de laboratorios que han tenido que cerrar, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo. Una de nuestras problemáticas actualmente también es el aumento en la recuperación de cartera. Si antes nosotros otorgábamos créditos de 30 o 45 días, esta cifra se ha duplicado. Actualmente los créditos no bajan de 90 días y hasta 120 días, lo cual se hace insostenible poder mantenernos en esta industria. Bajo todo este contexto que les he comentado, la Expo Larva, perdón, la Solab siempre preocupada por el sector, sobre todo por el sector larvicultor. Este año vamos a tener la segunda edición de la Expo Larva, que es una feria comercial acuícola, donde tendremos stands con proveedores de servicios, proveedores de insumos y equipos maquinarias. Vamos a también tener charlas técnicas con profesionales, por supuesto, ecuatorianos. Y también vamos a tener la visita de profesionales extranjeros que solamente vienen a dar sus charlas en esta Expo Larva. Va a ser este 17 y 18 de abril en la explanada de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, la UPSE. La entrada es gratuita, es libre para todo el público. Vamos a tener, por supuesto, las debidas precauciones con el tema de la seguridad. Vamos a contar con seguridad privada para el bienestar de todos nuestros visitantes. Entonces, quiero recalcar que este año la Solab va a apostar y está apostando por la innovación tecnológica, por la innovación genética, la innovación en protocolos de alimentación. Así que va a ser una feria que definitivamente va a ayudar al sector a buscar maneras de ser más eficientes. Por ejemplo, tendremos la visita de un proveedor de equipos de bombas de calor, ahora con la eliminación del subsidio del diésel para el sector camaronero y, por supuesto, para nuestro sector, el agricultor. Nuestros costos de producción se han elevado muchísimo y estoy segura que esta charla de bombas de calor va a ser una alternativa sostenible para poder mantenernos en la industria. Venezuela, es importante entonces que el país conozca que ustedes están en los preparativos de la Expo Larva 2024, pero dentro de los expositores, así como habrá nacionales, también habrá internacionales. Y se lo pregunto, ¿para el fortalecimiento de los lazos comerciales entre nuestro país con otros países? Sí, así es. Vamos a tener visitas de extranjeros que nos ayudarán y nos expondrán sobre nuevos protocolos, nuevos insumos que podrán ser aplicados dentro de nuestros protocolos como bacterias, como ácidos orgánicos, como probióticos y mucho más. Los invitamos este 17 y 18 de abril a la explanada de la UCE para que puedan ser parte de este gran evento que es la Expo Larva. ¿Cómo pueden inscribirse para participar en la Expo Larva 2024, Mariuxi? A través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como azolab.es y también en nuestra página web www.azolab.org. A propósito de las relaciones diplomáticas que se han visto afectadas con México, ¿en el caso de ustedes les afecta en caso de que se rompan las relaciones comerciales con este país? Bueno, definitivamente el tema de México es un tema de gran coyuntura actualmente. Nosotros no exportamos camarón a México. No es nuestro principal comprador, ni realmente nuestro principal comprador de China. Es nuestra competencia. México está empezando con el sector camaronero, sector agricultor, pero definitivamente el camarón ecuatoriano ha logrado posicionarse a través de los años como el mejor camarón del mundo. Me gusta siempre recalcar que para poder llegar a ser el mejor camarón del mundo hemos tenido que pasar por muchas vicisitudes, por ejemplo, la mancha blanca, pero definitivamente esto ayudaba al sector a poder posicionarnos y por supuesto una calidad de larva envidiable, una calidad de larva que ha ayudado a que el sector camaronero pueda posicionarse como tal, como el mejor camarón del mundo. Marius, ¿ustedes son un ente independiente de la Cámara Nacional de Acuacultura o trabajan en conjunto con ellos? No, somos un ente independiente a la Cámara. Nuestros miembros son básicamente laboratorios de larves. En lo que respecta a la tecnología o a la tecnificación de los laboratorios, ¿también habrá capacitaciones o charlas para ellos? Perdón, perdón. Le preguntabas en cuanto a las charlas que usted mencionó, a la tecnificación de tantos laboratorios, ¿también habrá charlas para ellos, para los larvicultores? Por supuesto, toda la expolarva va dedicada al sector de la agricultura. Los protocolos con innovación en alimentación van definitivamente dirigidos para el sector de la agricultura. Este tema de las bombas de calor van también dirigidos para el sector de la agricultura. Vamos a tener charlas sobre las proyecciones económicas, en donde efectivamente se tomarán también cifras camaroneras, pero va a estar dirigida a la industria de la agricultura. Muchas gracias por habernos acompañado, Mario Xe, en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Para terminar, los invito este 17 y 18 de abril a la explanada de la UCE para que sean parte de nuestra segunda edición de la Expolarda. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también a María Ociladora Silva, quien es directora de ASOLAB, la Asociación de Laboratorios Productores de Larva de Camarón de nuestro país.